Primero que cualquier persona que me haga un homenaje, yo me voy a sentir a la gata. Porque es mentira, es una cosa de la humanidad, porque uno tiene un cierto ego. Entonces cuando un artista de valor, o un artista joven, o un artista que sea, te va a hacer un homenaje, yo me voy a sentir muy a la gata de verdad, indistintivamente. Ahora, entonces, grabamos en portugués y en español, entonces era muy interesante. Porque en español, yo tardaba, por ejemplo, digamos, seis tomas. Porque ustedes saben, uno se graba, se graba seis tomas, ocho tomas, y después ese se agarra las mejores partes, para no perder la interpretación. Y en portugués, tres. Entonces decía, decía Memo Gil, se nota que vienes de Brasil. Porque hay una hora que tu idioma materno se hace presente. Pero a mí me gusta más en español, porque el español es más pasional. El portugués es más música, pero el español es más pasional. Y las letras de Roberto Carlos, normalmente, es una letra pasional. Pero creo que fue una idea muy interesante hacerlo en los dos idiomas, español y portugués, porque el portugués te da la novedad del tema conocido en otro idioma, ¿verdad? Es musical, pero el español es nuestro, es lo que la gente...